Bueno, tenemos a Shaya, cariñosita, que es esto, es skin Shaya cariñosita, y la O, y Rartu, bien serio, sin skin Y rápidamente pasamos al abismo de los lamentos Liga, o no, liga navideña El torneo de fuerza navideña, Arturitu, y la O Shaya, uno contra uno, abismo de los lamentos Al mejor de Seiki, o una torre 12 concursantes, en la liga pasada fueron 10, ya vamos por 12, vamos por 12 Vamos a Joe, a José As, perdimos al palacio de las bellas artes Rodos, y perdimos también a ¿Cómo se llama? Splinter Cell, pero bueno, creció, creció, creció la comunidad Tenemos a Orlandito, José As, Pablo, Littar, Gabo, Oscar, Joe Zack, Arturitu, Orlando, entre otros magos, Marvin, Killer Bueno, empezamos duelo de risas Duelo de risas, duelo de risas, porque todavía no han llegado los niños Se acerca, alumina el torneo de fuerza, vamos a ver Empieza el farmeo Vamos a ver, nadie se ha bokeado Pega primero Artur Pega primero Artur El Wittrago número 3, Zack El viejo está en el chat Allá vamos a ver, le tira las plumas Se le caen las plumas a Zack Se lanza Artur rápidamente a mitad de vida Artur Allá sigue pegando, le sigue pegando, le tira el Ignite Flash, 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 flash Retrocede Artur Toma distancia afluente Pudo ser la primera sangre Todavía está ahí, le pega a Zack Oye, pero que le pasa a Artur Que problema, que problema Vamos a revisar las compras iniciales No revisamos las compras iniciales Tenemos por parte de Zack Tenemos el cetro vampirico Las botas de la poción reutilizable por parte de El bacteriofago Y bueno, diferente, diferente a la composición inicial que tuvo Oscar en el duelo anterior En su duelo Allá sigue el farmeo Retrocede Artur Vamos a ver, le sigue pegando a los Minions Falla Oscar Con todo, gente Quinto partido de la jornada Y queremos ver a Marvin en acción La gente pide a Marvin Allá le pega, retrocede Oscar Le saca el mano Falla Artur, digo Oscar Digo Oscar, es Artur Es como Oscar, sí, pero tenemos a Oscar en acción Digo a Artur en acción Allá sigue el farmeo 200 de oro para Zack Ahí sigue, sigue farmeando Sigue hablando Sí, sí, ya vi Oscar Ya me dijo Es que tú eres y la hoy cósmica No me acuerdo, así que ya, ya, ya Allá se cura Artur Vamos a ver Retrocede 100 de oro Saca Zack Saca Zack El huitraguito número 3 Allá sigue farmeando Artur 100 de oro La diferencia Artur que no sale De la seguridad de la torre Pero tiene la pluma ahí Que lo pueden cortar un poco Desaparecen las plumas Que lo tenían cerca Allá quedan 4, quedan 3 Vemos a Zack Sigue farmeando No se está preocupando Tanto por Oscar Digo, por Hila hoy Allá se me Le lleva 100 de oro Retrocede Artur Retrocede Artur Un nivel más Para Chaya Sienta 6 Falla Artur Qué dolor de cabeza Jugar contra Hila hoy Pero se da Bueno, Zack Tiene otra estrategia Está dedicando a farmear Y a mantener una distancia prudente Para evitar que Hila hoy Le saque el alma Otro minion más Ahí está Vamos a ver Cuántos minions lleva Zack 18 Hila hoy 13 5 minions Se cura Artur Y tú Allá otro más El minion Se lo lleva Y el pokeo por parte de Zack Rápidamente lo tiene Personado Artur Que se va detrás de la torre Vamos a ver Allá retrocede Zack Con todo Artur Trata de salir de la segura De la torre Allá sigue el farm Exact prudente Lleva 100 minions de diferencia Allá otro más Vamos a ver Ahí está Otro más a la cuenta Ahora son 20 contra Dice 3 diferencias Pintada para más Pintada para solo Son 3 minions de diferencia Falla Artur Recuerde que son 6 kills O La primera torre Estos se están esperando Se están tratando de fedear Para hacer los primeros intercambios Sabe Zack Que si reduce la distancia Eso Falla Artur Si Zack reduce la distancia Artur le puede sacar El alma Ahí Bueno y la voy Casi cerca de la mitad de vida Seguimos Otra vez Dos de la mitad de vida Artur en problema Ese pokeo de Zack Que problema Le saca Al tentáculo De la jungla Le pega otra vez Artur A menos la mentalidad Tiene que retroceder Por vida 27,6 minutos de diferencia Y sigue Zack Pockeando la distancia Ahí tiene el carrito gordo Como le llaman el gordo Vean el gordo Le pega Artur Le saca Por primera vez El alma En 4 minutos y medio Y queda Zack Digo queda Artur En sección De hilo de vida Se para detrás de la torre Vamos a ver a Shaya Retrocede Oye también Están tocadísimos Los dos Están tocadísimos Allá con todo Aquí puede ser Reprudentemente Zack Retrocede No es que tenía miedo No tenía miedo Era si no retrocedía Hace la primera sangre Viene Artur Toma la distancia Prudente Allá va con todo Todavía no puede sacar La planadora de Oscar Vamos a ver Hombre Oscar Los hombres Se llaman los puntos Del canal Hombre Allá va Artur Le pega a Zack Me Un tercio de vida Falla Oye pero no Un solo Una sola alma La ha podido sacar A Artur A Zack Allá le pega Los minions Vamos a ver Sigue el pokeo Le saca el tentáculo Allá le da otra vez Allá le da otra vez Tiene Artur Toma distancia Farmea Vamos a ver Vamos a ver la diferencia De Farming 34-31 35-31 36-31 De Zack Vamos a ver Zack lo perdona La torre Impuso respeto La torre Impuso respeto Viene Artur Empieza Falla Le pega Se hace que Zack Falla otra vez Viene Zack Viene Zack Zack Oye Tenemos la primera sangre Se dan con todo Ahora o nunca Cae Zack Exterminado No Parecía que cayera Sagi Viene la planadora O demoledora Aquí está Oye 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 Debido a la primera sangre Le saca 100 A Zack 200 Ahora Venimos con Mítico Venimos con Mítico Bueno no Mítico Venimos con Ítem completo Recuerdo el Loric Mata Verduo de gigantes Verdugo de gigantes Centro vampirico La espada larga Y la bota Y la hoy viene con La cota de espina El bacterio fago El gemaluz Y la fusión utilizable Esas son las compras Que tenemos Después de la primera sangre Vítico No 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 son vítico Dije mítico ¿Qué pasó? Tenemos que jugar Hay Falla Artur Tiempo mañana Para la birria Tiempo mañana Para la birria Oye La mitad de vida De la hoy Zack con todo el pokeo Lo sigue Lo sigue presionando No le saca Un alma más Artur creo que Mal ha sacado dos La segunda vez Fue en la primera sangre Zack Miren a Zack Completo de vida Artur siempre anda comprometido Tiene que regresar 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 No hay mítico No hay mítico Porque la cota de espina Y Y el mata gigante ¿Cuál? El recuerdo De Lord Dominic Que es el verdugo De gigante Tampoco es mítico Es un Único Bueno es un ítem único Es un ítem único ¡Siii! Remordimiento Se siguen pegando Artur siempre anda Por la mente De la mitad Zack Sigue el pokeo El marcador Vamos a ver Los súbditos 59, 46 Ya son más de 10 Le saca Zack Oye El marcador de oro Rafa 100 de oro Y la acción Sigue la acción Vamos a ver Allá sigue el parmeo Zack contra Artur Torneo de fuerza Navideño El siguiente debe ser En enero No sé si es el 2 contra 2 Regresaremos al 1 contra 1 O si queremos nosotros vamos a ver Pero siguen así pegándose Allá pega Artur Sigue el farmeo Sigue Zack el pokeo Oye Artur a distancia Prudentemente a distancias Uy se mete Zack En la curación Falla y la O Y se lanza Hace el combo Zack Se lo puede llevar Puede haber segunda sangre Vamos a ver Ala la pluma Le pone el ignite Segunda sangre Y va a haber Uf Zack quedó un hilo Zack quedó un hilo Esperamos que no regale La segunda sangre Bueno la delante La regaló Artur Estamos aquí 300 de oro Le saca Zack Puede haber aquí Vemos la torre Menos de la mitad A punto de caer Y La torre Y ganó Zack Zack Vence Arturito Y se acabó Y se acabó